Y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin ti La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapoteando Y es mordido Por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un subióstano Mientras se está penando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de mí Aún no hombre en París Aún no hombre es de mí El hombre lobo está en París Su nombre es de mí La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Mientras se está penando Mientras se está penando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que va a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Ha transformado en hombre a venir Era más grande Enseñor Tuvido Ha transformado en hombre a venir Enseñor De la luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir